¡Suscríbete! Regresó a Medellín el campeón mundial de BMX categoría junior Carlos Ramírez después del título conseguido de Bill Ring en Inglaterra el pasado 26 de mayo. El antioqueño que a los 8 años ya había sido campeón mundial en Brasil dio un paso importante antes de ascender a la categoría élite. La categoría junior, la categoría antes de élite ya pues es un paso grande que va a pegar ya este año a élite pero me siento muy feliz de haber como logrado este título antes de pasar me pareció un muy buen comienzo de la carrera. El corredor que ajustó cerca de dos años en el centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Internacional en Suiza destacó las bondades de este programa. Lo que cambia ya es que estamos más concentrados en el deporte, más como que entrenando y solo concentrados en el deporte, no estamos haciendo otras cosas además como estudiando y otras cosas, aunque ayer estuvimos francés en cuadrando y cosas así pues estamos más enfocados en entrenar, salir adelante del deporte y todos se enfocaban en el entrenamiento y en las carras. El biciclosista permanecerá en Colombia para afrontar las diferentes carreras del calendario nacional pero de ahora en adelante como profesional.